Música Música Que viña de los coros A la reina se fue Que viña de los coros La viña del camino Que viña de los coros Que viña de los coros La maragueña se fue Música Que viña de los coros Cuando se llevan tres, las piernas llevo en las florentas Se supongan los cielos, se supongan los cielos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!